Hola mis queridos amigos, como ustedes la Chef Hakala. Para mí es inmenso el placer de presentarles un nuevo programa que se llama Sí Chef. ¿Por qué Sí Chef? Porque le vamos a decir un sí a todas las gastronomías que vamos a tocar en este interesante curso con una duración que ustedes van a ver los detalles a continuación, pero que vamos a tener comida mexicana, peruana, dominicana, americana, asiática, sabores del mundo. Este curso va a permitirle a los jóvenes entre 13 y 17 años hacer un recorrido por esas diferentes gastronomías llenándose de sabor, de información y sobre todo de cultura. Y por supuesto, la Escuela de Arte y Cultura del Instituto Cultural Domínico Americano es quien dirige esta actividad. Este curso va a hacer que usted, que venga de 0 a 100, se lo vamos a garantizar. Para mí será un placer estar con ustedes, acompañándolos conjuntamente con otros chefs en este curso Sí Chef.